¿Es buena? Mira, es buena para cierto sector, sobre todo para los lugares que tienen pantallas y que se dedican a deportes específicamente, es para los que son buenos, pero yo creo que vamos a jugar la misma que jugamos la vez pasada, el año pasado, que mucha gente puso sus pantallas para que la gente a la hora de que fuera a comer, dependiendo de los horarios, o cenas, o así, pues pudieran disfrutar de los partidos, así como de los platillos que son de su preferencia en los lugares. Yo creo que vamos a jugar la misma. ¿Qué esperamos? Pues esperamos tener la suficiente gente para que sea buena temporada, ¿verdad?, y que nos vaya bien a nosotros y que, bueno, ellos puedan disfrutar tanto de la gastronomía como del deporte, ¿no?, y que estén a gustos y satisfechos. ¿Qué tanto les podría incrementar? Mira, yo, nosotros esperamos, sobre todo en el tipo de lugares en los Sport Bar, que aumente, pues por lo menos ellos sí al 100%, en los demás lugares no, realmente no les representa eso, pero sí, pues si les llega a un 80-85% es bueno. ¿Ya hay más condiciones económicas para esperar ese aumento o todavía hay dificultades? No, hay dificultades económicas y, bueno, ya lo hemos comentado, efectivamente subió el empleo en nuestra ciudad, afortunadamente, gracias a la maquiladora, pero son sueldos que no le representan al comercio ni al sector servicios, que es el de nosotros, un incremento. Vamos a seguir con la misma gente, con el poder adquisitivo para poder visitarnos. También está la opción de mucha gente que le gusta verlos todos en la casa, la opción del 4-2-go para llevar. Sí, y hay restaurantes especializados en ese tipo de servicio, pero digo, de todas maneras, todos los que, aunque no somos especializados en servicio a domicilio, pero con todo mundo pueden pedirlos. O sea, todos tenemos el servicio disponible para la gente. Ok, por otro lado.